¡Suscríbete al canal! Tienen accesorios neta súper económicos, pero se asustan cuando ven el envío. Esta vez sí les tengo un código de descuento, ¿ok? Hay $5 de descuento a partir de tus $50 de compra y $10 a partir de tus $100. Algo es algo, la neta. Pero hay otra cosa mucho mejor. Esto es solamente para la página de accesorios, ¿ok? Nihao tiene otra página que es de pura ropa y la neta tienen ropa cool. Ahorita les voy a enseñar algo que yo pedí y me sorprendió demasiado la calidad. Neta, yo me enamoré del suéter que pedí. Aquí abajito van a estar los códigos de descuento. Va a estar la página de accesorios y la página de ropa, ¿ok? En la página de ropa tienen envío gratis a partir de sus $100. Y la neta eso está muy cool porque la ropa no es tan cara. Entonces, si escuchas como que $100 a lo mejor se te hace mucho. Pero como la ropa no está tan cara, son varias cosas las que puedes agarrar, ¿saben? Neta me hace feliz tenerles un código de descuento que sea chiquito, pero pues que se pueden ahorrar algo si es que quieren pedir. Pero bueno, la neta es que tengo bastantes cosas para enseñarles. Vean, tengo esta caja atascada, literal. O sea, yo no sé cómo le hacen ellos para meter tantas cosas en un espacio tan pequeño. O sea, de que en estas dos cajitas venían demasiadas cosas. Les voy a enseñar primero el suéter que les digo. Ahí viene otra vez el pinche camión de basura. Este suéter, la neta, me encantó. Cuando lo vi fue de que, güey, qué pedo, súper, súper bonito. Me encanta, aparte está súper calientito. Neta, la tela es muy buena. No dudo que haya como que una que otra cosa que a lo mejor sí sale como que medio chafilla. Pero neta, este suéter también les voy a dejar el link aquí abajito por si es que lo quieren comprar. La neta, está súper perro. A mí me encantó. Vean, es azul bebé. Tiene el detallito como de botones. Es oversize y me gusta porque las vangas están como un poquito bombachas. Y fue todo lo que pedí en ropa, ¿ok? Lo demás es accesorios, zapatos, bolsas y cosas que la neta están muy, muy bonitas. Sé que les va a gustar. Y ya, ya, ya me voy a callar. Ya sé que siempre hablo un chorro, ya me voy a callar. Pero me enviaron muchas cosas repetidas. Y pues la neta ni al caso tener cosas repetidas. Voy a meter también algunos lentes que tengo repetidos en mi giveaway que va a estar en mi Insta, ¿ok? Pero bueno, ahora sí voy a empezar. Y voy a empezar con las bolsas, ¿ok? La primera bolsa que tengo para enseñarles es esta que ya había pedido una bechecita. Aguanten. Yo pedí esta hace unos meses y la verdad es que me gustó demasiado la calidad. Y dije, ah, wow, que sí, tengo que tener la negra. Se me va a descargar la cámara, güey. Ok, como les decía, a mí me gustó un chorro la otra bolsa. Y no me quería quedar con las ganas de tener una negra que sea como más usable, de que vaya con todo. Y la verdad es que está súper bonita. Vean, vean, tiene aquí este detallito del zipper. Y es una bolsa tipo mediano, ¿ok? No es súper gigante, pero te cabe bien de qué celular, cartera, alguna... Como una tipo cosmetiquera chiquita a lo que llevas en tu día a día. Esta bolsa se la recomiendo demasiado. Aparte de que tiene este detallito de villa aquí que tú puedes hacer la bolsa más grande si quieres, más chica. Vean, y adivinen qué. De esta me llegó dos veces, así es que una la voy a regalar. Vean, la siguiente bolsa que pedí es esta que la vi y de verdad me sorprendió. Está súper bonita. Me gusta mucho como la correa que es gruesa. Si a ustedes no les gustan las correas cortas, trae una más larga también. Y esta es delgada como tipo crossbody. Y te la pones y ya queda cruzadita. La verdad es que está bien. Me gusta que traiga como estas dos opciones. Esta sí está más chica, ¿ok? Y es más chica que la negra. Pero también creo que le cabe lo esencial. Y pues ya saben que yo amo como este tipo de... Como de textura. La siguiente y última bolsa que pedí es esta. Que la verdad está así. La calidad ya te deja mucho que desear. Ya es como que, güey, valió la pena. Tal vez por el precio sí. Pero sinceramente sí se ve como muy frágil. Como muy delgadita. La correa es delgada y también es ajustable, ¿ok? Ustedes pueden subirla un poquito más para que quede más corta. Y esta es un poquito más chica que la café. Esta sí siento que no caen muchas cosas. Pero me gusta porque es más cómoda para traer la cruzada. En caso de que no quieras andar como con la bolsa colgando y así. La verdad es que se me hace muy bien. Y es un color que va con todo. Así es que es una buena opción si no quieren gastar tanto y así. Creo que esta vale mucho la pena. No les voy a decir que está súper perra. Pero por el precio sí. Balance entre precio calidad. Ok. Les voy a enseñar unos zapatos. Bueno, no los zapatos. Bueno, sí. Voy a seguir con los zapatos porque accesorios son demasiados. Alguien me preguntaba en Insta que si recomiendo los zapatos de Ni Hao. La verdad yo no había pedido hasta esta vez que me llegaron. Y yo estoy enamorada. O sea, de verdad enamorada es poco. Me gustaron demasiado. Vean, pedí estos que son como con suela gruesa. Y tienen aquí el estampado que tanto me encanta. Pero hay algo malo. O sea, las medidas están medio raras. Aquí sí están raras. Y lo peor del caso es que es un pedote regresar. O sea, no es como que, ay wey, si no me queda, pues fácil lo regreso. La neta es que no. Sí recomiendo los zapatos. Ahorita les voy a enseñar otros. Pero eso de las medidas sí está medio raro, ¿ok? Yo los pedí en 39. Que 39 es como un 9 creo, americano. Y yo soy 8 y medio. Estos son 39. O sea, literal creo que es la medida más grande que te aparece ahí para pedir. Y me quedaron súper justos. O sea, gusta que sean así como tipo de charolito. En serio, están súper bonitos. Pero no me convence tanto esto de que me queden ajustados, ¿sabes? No quiero como usarlos y luego dejar de usarlos porque sí me lastiman. Entonces estos creo que sí los voy a meter en algún giveaway, los voy a regalar. No sé. Es que vean, vean. Están perrísimos. Y creo que no tengo ningunos zapatos como tipo de charol. Entonces es una buena opción. Ok, tengo otras botas que yo las vi y dije, wey. Están perrísimas, están perrísimas. Las amo demasiado. Y estas botas también cuando llegaron y me las medí fue de que valió. O sea, las voy a tener que vender, regalar, lo que sea. ¿Por qué no? O sea, me las medí y me quedaron súper ajustadas. Yo las pedí la talla más grande, 39. Y me quedaron súper ajustadas. Entonces ya las usé. Y no me apretaron para nada. O sea, cuando recién me las medí, sí batallé un poquito para ponérmelas. Pero ya después, o sea, de que en el rato que las traje, las amé. O sea, las amo demasiado. Están súper bonitas. Y de estas tienen varios colores. Está muy bonita. Me gusta como el tacón que no es tan alto. Y vean, la punta es como un poquito cuadrada. Sí se los recomiendo. Si quieren unas botas de ahí, estas están muy bien. Nada más que ese pedo de la mía sí está como dudoso. Las siguientes botas. Es que yo siempre me enamoro de todo. Ya sé, ya sé que siempre me enamoro de todo. Pero es que ustedes vean esto. Esas sí me las he usado porque quería esperarme a enseñárselas. Y cuando las vi, dije, uy, no me van a quedar. O sea, ni en pedo me van a quedar. Me las medí y me quedan de que a la medida yo estoy encantada, enamorada. Neta muero por usarlas. Cuando yo las vi en la página, dije, no, pues las voy a pedir. Les voy a quitar la cadenita. Porque dije, se ve medio mamoncilla la cadena ahí. Y nada que ver, se ve perrísima. Estas pues son cow boots. Y la calidad es muy buena. Estas las pedí en talla 39 como todos. Y me quedaron súper bien. Es lo que les digo, como que unos sí apretados, otros me quedaron súper bien. No sé, está medio raro. Pero no, no le pienso quitar la cadena. Vamos con los últimos zapatos. Sinceramente, yo amé. Es amor-odio porque están súper bonitos. Pero estos sí no me quedaron de que ni en pedo, ¿ok? Me quedaron súper chiquitos. De que literal mi talón está acá. Nada que ver. Estos también los pedí en talla 39. O sea, todos los zapatos subieron la misma talla. Está medio raro. No sé si ustedes quieran arriesgarse a pedir zapatos. Sí se los recomiendo. O sea, la calidad sí es buena. Pero eso de las medias sí está medio... Están súper bonitos. Me gusta que sean así cuadraditos. Pero sí está mal pedo que no me quedaron. Entonces estos los voy a terminar regalando. Ok, ya acabamos con la caja de zapatos y bolsas. Ahora voy con las de accesorios que son demasiados. Como yo tengo un amor muy cabrón por los lentes, pedí neta como 20 lentes. Y los primeros que pedí son estos. Están súper bonitos. Neta me gustan. Aparte, pues ya saben, ya saben. No tengo que decir que en este perfil amamos este animal print. Me gusta cómo se ven con mi cara. Porque no están tan chiquitos, ¿saben? Yo siento que tengo una cara súper grande. Y estos hacen ver mi cara bien. ¿Saben qué? Yo creo que los lentes los vamos a dejar de que... Al último porque son un chorro, ¿ok? Sí, mejor. Pedí dos cases que por fin voy a poder usar. Neta no quería usarlos hasta enseñárselos. Están súper, súper bonitos. Estos cuestan como un dólar, si no es que menos. Y la calidad es buena. O sea, para el precio la verdad es que valen muchísimo la pena. Ya me muero por ponerle uno a mi celular. Vean, está súper bonito. A mí me encantó. Y tienen muchos de que... Muchos diseños realmente tienen exageradamente diseños. No sé qué pedo con los chinos. Es más, de una vez. ¿Cuál quieren? ¿El blanco o el azul? El blanco. Vean, está súper bonito. Neta me encanta, lo amo. Está muy cool. Pedí estas scrunchies. No sé por qué, no sé por qué. Sí tengo un montón ya, pero están súper baratas. Estas son como tipo... No de pana, pero la tela está así súper suavecita. Vean, otra cosa que me llegó repetida. Fueron estos gorritos. Me gustó demasiado, pero hay un pedo grande. Neta, estas madres parecen de bebé. O sea, yo no sé si los chinos tienen la cabeza muy chiquita o... Pero vean, o sea, me queda apretadísimo. O tal vez yo estoy muy cabezona. Muy probablemente sí sea eso. Pero pues sí, a lo mejor yo estoy muy cabezona. Tengo dos, entonces uno se va a ir. Ok, lo último. Antes de empezar con accesorios y otras cosas. Vean este gorro. Lo amé. O sea, cuando llegué... Cuando llegué. Cuando llegó, neta puede. A la madre. Está perrísimo. Estoy enamorada de él. Y tienen varios colores. Y me gusta porque no es el típico gorrito... Súper chiquito, ¿saben? Es... Vean, me va súper cabezona. Pero me gusta. Está bien precioso. También subí una historia con él. De que... ¿Qué perro está tu gorro? Está bien perro. Y yo, Simón, es de Nihao. Vayan a Nihao. Ahí los tienen. Está súper bonito. Y lo que tiene este... Es que tiene como estos listones adentro. Ajustables, ¿ok? Por si ustedes tienen la cabeza muy chiquita... Ay, miren. Nunca había hecho esto. Amo este gorro con toda mi alma. Mucho. Ok, ahora sí. Tengo demasiados lentes y accesorios. Este es de puros accesorios y este es de puros lentes. Y yo creo que vamos a ir primero con los lentes, ¿va? Ok. Me llegaron repetidos estos lentes. Que neta, tenía demasiadas ganas de unos así. Había visto unos parecidos, si no me equivoco, en Bershka. Hace ya... Pues ya unos meses, claro. Pero no me los compré por codo. Están súper bonitos. ¿Qué significa esto? Que obviamente les voy a regalar unos a ustedes. Porque los amo. Son como un accesorio que la neta no te cubre el sol. O sea, sinceramente, este pedo no te cubre nada de sol. Pero está bonito porque hace ver diferente tu outfit. Y obviamente lo eleva. Lo hace ver más perro de lo que ya probablemente está. Ok. Los siguientes lentes que me llegaron dobles. Son estos que no sé si a ustedes les vayan a gustar. Neta, a mí me encantaron. De hecho, subí una foto con ellos a Insta. Vean, están súper perros. Neta, a mí me encantaron. Son algo súper diferente. Algo que no le van a ver a todo mundo. ¿Qué dicen? O sea, me gusta que el lente llegue hasta acá. Saben que no tiene marquito aquí de que también blanco. Están súper perros. Los amo. Me llegaron también estos lentes. Que son los que les enseñé en mi video pasado. En el de favoritos del mes. Entonces ya, no tengo nada que decir al respecto. Ya se los enseñé. Ya les dije que los amo. Me llegaron también estos. Que tenía también muchas ganas de unos así. De que no tienen como el marquito de plástico. Son el puro lente. Estos los pedí en otro color también. Pedí estos lentes que amé. O sea, yo amé todos los lentes. Y siempre les digo que son neta de muy buena calidad para el precio. Creo que valen demasiado la pena. Me gusta que sean transparentes. Siento que le dan como... Vean. Estos los pedí en tres colores. Ok. Fueron estos que son de tipo animal print. Ya sé que como chingo. Pero no pueden faltar. Y los pedí también. En negros. Los negros también me llegaron dobles. Pero ya se los regalé a mi novio. Me gusta la formita que tienen. De que como que quieren ser redondos. Pero ni en pedo. Son redondos. Tienen como un poquito más... De este estilo había solamente estos tres colores. Y fue como... ¿Por qué no tener los tres colores? Estos ya los vieron. Si me siguen en Insta. En una foto. Y como me lo chulearon también. De que se vean como súper noventeros. O no sé qué. Están súper bonitos. Me gusta también que sean grandes. Porque como les digo. Mi cara es grande. Entonces siento que con lentes chicos. Me veo como más así. Y estos sí hacen un paro. Me gusta mucho el color. Y la forma. En serio están súper bonitos. Vean estos lentes. Yo ya los tengo. Pero a mi novio le gustaron. Y como yo no quise darle los midos. Porque me gustaron demasiado. Pues le pedí unos. Y llegaron repetidos también. Entonces ya le di los lentes a él. Yo tengo los míos. Que ya tenía. Y están estos. Que estos también los voy a regalar. Porque sí están súper bonitos. Pero pues ya tengo unos. Siento que se ven como muy reto. ¿Saben? La neta es que están súper bonitos. Siento que son lentes que a todo mundo le pueden gustar. ¿Saben? No son como que tan exoticones. Que alguien los ve y digo. ¿Qué pego con tus lentes? Siento que son más normalitos. Dentro de las cosas que pedí. Pedí estos. Que la neta no me encantaron. O sea sí están bonitos. Pero como les digo. Siento que están muy chiquitos. Para el tamaño de mi cara. Pedí otros también en. Avante. Ay wey. ¿Qué voy a hacer con tanto pinche lente? No lo sé. Los pedí en naranja. Como por. No sé. Y. No sé. No sé. ¿Ustedes qué piensan. ¿Qué piensan? La neta. ¿Sí les gustan? ¿O sí es como wey? Yo no. Ni al caso. Pero ya saben. Uno aquí es medio exótico y raro. Uf. Me pedí otros como los que les enseñé en mis favoritos del mes. Pero transparentes. Me encantan estos lentes. No sé por qué no los pedí en negros. Siento que en mí va mucho mejor la forma cuadrada. En serio. Se me hacen súper bonitos. Y me gusta que sean transparentes. Porque van con todo. O sea. Con absolutamente todo. Uf. Estos. Estos lentes están perrísimos. Neta. No los he usado. Son como los cuadraditos que les enseñé ahorita. Como tipo retro. Pero. Estos son tipo ovalado. Y vean. Me encantan. Están neta. Muy muy bonitos. Estos lentes. Yo vi unos muy parecidos en una foto de Bad Bunny. Y dije. Uy. Son los de Nihao. O sea. Los necesito pedir. Y resulta que los pedí mal. Los que tenía Bad Bunny en su foto. Eran como. Con esto de adentro. Blanco. Ah. No sé. O sea. Si encuentro en la foto. Se los voy a poner. ¿Ok? Me gusta como la forma alargada. Pero no termina en punta. ¿Saben? Como que quisieron terminar así. Pero no aquí. Un cortecito. Perdón. Neta. Tengo pedos. ¿Dónde carajo los voy a poner? Ya casi acabo. ¿Ok? Estos son como los negros que les enseñé. Pero son como tipo rosa. Y. El color empieza como. En un moradito. Y termina en un rosa. Como que se desvanece. La neta sí están bonitos. Pero siento que estos lentes. Son los que casi no voy a usar. ¿Saben? Estos sí. La neta. No sé por qué los pedí. Están perros. Pero. Vean. Son como. Redondo. Amarillo. Y tienen un marco cuadradito. Espero que sí lo alcancen a distinguir. El marco. Aquí no tiene lente. O sea. Solamente es eso. Tipo de metal. Ok. Tengo estos lentes. No sé. Creo que estos. Es que. No sé. Ustedes qué dicen. Me estoy viendo en el espejo. Y la neta. Siento que me veo muy perros. O sea. Sí me veo y digo. Güey. Qué buenos lentes. Pero no sé si me veo con ellos en la calle. ¿Saben? ¿Ustedes qué dicen? O sea. Sentimientos encontrados. Pero a mí la neta es que sí me gustan. Estos fueron todos los lentes. Ahora sí siguen los accesorios. Que son muchos collares. Aretes. Y ya. Vean. El primero que les voy a enseñar. Porque ya lo vieron. Y no tiene. No necesita explicación. Es este. Que les enseñé. En mi video de favoritos del mes. Está súper bonito. Es un collar súper equis. Pero está cool. Porque es como tipo de seguritos. Que sí son seguritos reales. O sea. Cualquiera puede hacer este collar. Igual con un mismo segurito. Te lo amarras y ya. Y vean. Pedí también este collarcito. Que está súper práctico. Porque no te tienes que poner un collar. Y otro collar. Y luego otro collar. O sea. Ya vienen los tres collarcitos. Son tres cadenas. Como tipo. O no sé si se les llama como planchadas. Porque son así planas. Son diferentes tamaños. Y está súper práctico. Les digo. Si andas así a las carreras. Y no tienes tiempo a amarrarte ahí. Todo el montón de collares. Te pones uno que tenga tres. Y listo. Vean. Este que traigo ahorita. También es de ahí de Nihao. Y la neta. Se me hace súper bonito. Como que está muy finito. Delgadito. Muy así. Muy delicado. Estos aretes. Vean. Están súper bonitos. Y me gusta que la argollita es muy muy delgada. Tengo también. Como estas arracadas. Que ya traigo puestas ahorita. Un paquetito que venía con varias. Estos así venían de que en esta bolsita. Uy. Este video ya se alargó demasiado. ¿No? Vean. Pedí este paquetito. Que trae varios aretes. O sea. Trae de que. Este. Que se pone solamente. Como si fuera un arete. De que aquí arriba. Tal vez algún día de la vida. Esta cámara enfoque. ¿Ok? Chequen. Pedí estas estrellitas. Está súper delgadito. O sea. Literal. Pedí este collarcito. Que está en serio súper bonito. Pero como les digo. Que yo no uso este color. Lo voy a regalar. La verdad está súper bonito. Y sí me duele deshacerme de él. Pero. No. Sinceramente. Ni para qué lo guardo. Si no. No quiero darle uso. Este también es un collar. Como mil en uno. Tiene letras que dicen. Baby. Tiene como este. Perlitas. La verdad está muy bonito. Pero. Se va a ir. Pedí este. Se me hizo súper bonito. Es con cherries. Pero este ya es como. Un poquito más corto. Es como tipo. Choker. Le pedí estos aretitos. Que. Están muy bonitos. Pero estos sí siento que se ven como. Muy fantasía. ¿Sabes? O sea. Normalmente los aretes. Y collares. No se ven como. Tan amarillos. No sé si me explico. Lo que quiero decir. Pero estos sí se ven como. Muy muy amarillos. Y no me encanta eso. Yo sé que. Obviamente es. Joyería fantasía. Pero eso sí. Exageraron. Neto. Está muy muy bueno. O sea. No tiene nada en especial. Absolutamente. Nada. Solamente es un segurito ahí. Pero me gustó. Me gustó ese detallito. Vean. Este collar también me llegó doble. Tiene como unos rayitos. Tiene esto. Que. No sé si esto tiene algún significado. Si tiene algún significado. Díganmelo. Porque capaz sí tiene un significado malo. Y yo usándolo. Y como si nada. No sé. Ok. Y pedí estas arracadas de estrellas. Todas son de estrellas. Solamente que vienen en diferentes tamaños. Ok. Este también es un collarcito. ¿Qué? Tipo tres en uno. Y tiene aquí el detallito de la perla. Me gusta que está como muy sutil también. Es como que la cadena ahí súper gigante. No recuerdo haber pedido este. Pero. Pues aquí está. Vean este. Este la neta. Sí me acuerdo haberlo pedido. Está súper bonito. Es como. Las estrellitas también súper chiquitas. Súper finitas. Y me gustó. Porque no lo tiene en todo el collar. Saben. Solamente en la parte de abajo. Y tiene como estas piedritas. Vean. Pedí estos aretitos. Que estos sí me gustaron. Estos sí están como más pasables. No se ven tan amarillos. Y son como un poquito. No decir sutiles. Porque la cadena está gigante. Pero. Comparados con estos. Estos están súper toscos. Y muy amarillos. Ahí pueden ver la diferencia de lo que me refiero. De las cosas como amarillas. Vean. Este también está súper bonito. Este sí viene separado. ¿Ok? Es como. Este choker. Queda pegadito al cuello. Así. Y me gusta que tiene como. Doble cadena. Y va con este. Que es una lunita. Este queda más largo. Está bien porque viene separado. Entonces lo puedes combinar con otros. Y así. Pero bueno. Ya. Esas fueron todas las cosas que pedí. La verdad es que son demasiadas cosas. Y sinceramente. No todas eran para el video. ¿Ok? A mí me mandan cosas para los videos. Y me mandan cosas también para que les enseñe en Insta. Entonces muchas cosas de las de aquí. Son lo que me mandaron para Insta. Probablemente los links de esas cosas no los voy a poner porque no los tengo. ¿Ok? Pero si los encuentro obviamente se los dejo aquí en la cajita de descripción. Los links que sí o sí van a estar son los de los zapatos, los lentes, las bolsas y los gorritos. ¿Ok? Ya de collares y todo eso. Voy a intentar que todos aparezcan. Pero si no. Sorry. Y ya saben que algunas de estas cosas las voy a regalar. No necesito tanto. Lo que yo hago con esto es como darles la reseña. Si me gusta. Si no me gusta. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar su like. Pueden comentar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.